Belén Esteban ha pasado un fin de semana lleno de emociones, pero sobre todo protagonizado por los buenos momentos que ha disfrutado rodeada de sus amigas y algunos amigos en su despedida de soltera. Muy bien todo, Kitty, de verdad, fenomenal. Todo muy bien, sí. El colorcito traes, ¿eh? Sí, bueno, ya lo llevaba también, sí, pero muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sorpresa? Todo, todo. Es que no, de verdad, estoy súper cansada, quiero llegar a casa, es que además es súper tarde, ¿vale? La presentadora afónica llegó anoche a Madrid y no quiso dar muchos más detalles de la gran celebración. Además nos aseguró que todavía no está nerviosa por la boda. No estoy nerviosa, la verdad, ahora mismo no. No queda ni un mes. Ya, ya lo sé, ya. Ya. Ya está todo, está todo, de verdad, sí, siempre digo lo mismo, cariño, ¿vale? Venga, gracias. Lo cierto es que la colaboradora de Sálvame ha estado subiendo a su perfil de Instagram fotografías de lo que hacía en cada momento este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!